Bienvenido y bienvenida a vivir mejor. Nuestro programa de hoy se llama Cuerpos que enseñan. ¿Por qué este nombre? Pues le invitamos a que se quede con nosotros esta media hora y así lo descubra. Estamos en la Facultad de Medicina y vamos a conversar con la doctora Jessica González Fernández. Ella es médica, docente e investigadora de la Escuela de Medicina y es además coordinadora del programa del cual vamos a conversar el día de hoy. Ya estamos acá en compañía de la doctora Jessica González. Gracias por estar con nosotros. Un placer. Muchas gracias. Como les comentábamos, les vamos a hablar acerca de la donación de cuerpos para fines académicos. Coméntenos, doctora, por favor, ¿cómo se maneja esto del aprendizaje médico con los cuerpos? Realmente esto es un proceso muy valioso. Nuestros estudiantes tanto de medicina como estudiantes de otras carreras del área de la salud, como enfermería, nutrición, farmacia. O sea, también por acá vienen estudiantes de educación física y de psicología. Utilizan todos los cuerpos para poder aprender anatomía, ¿ok? Anatomía básica y anatomía normal, que decimos. Entonces, es muy importante porque la anatomía es una de las bases de todo el área de la salud, ¿verdad? Porque necesitamos saber cómo se ve todo lo normal para poder saber que algo está normal, ¿verdad? O que algo no está funcionando adecuadamente. Y entonces, el que en la universidad podamos trabajar con material biológico, ¿verdad? Cuerpos, órganos, ¿verdad? De personas reales. Esto hace una gran diferencia con otras universidades a nivel nacional y a nivel internacional que no tienen esta ventaja ni esta dicha de poder trabajar con este tipo de material. Lo importante de esto es que los estudiantes puedan aprender con material biológico real, ¿verdad? Perdón que le interrumpa. Cuando usted habla de material biológico, para tal vez tener un poquito más ejemplificado, estamos hablando como de partes del cuerpo humano. Exactamente. Estamos hablando de cuerpos humanos. Entonces, un cuerpo humano completo. Los muchachos de medicina normalmente disecan un cuerpo completo en todo el segundo año de su carrera. Entonces, en ese transcurso ellos tienen que hacer la disección completa. ¿Qué es una disección? Bueno, una disección es el proceso por el cual ellos con un instrumental quirúrgico hacen separación de arterias, venas, pueden ver el recorrido, todas sus ramas, ven todos los músculos, ven cada uno de los órganos, ¿verdad? Entonces, esto no solo les permite aprender anatomía, sino poder aprender todas las relaciones topográficas que hay, ¿verdad? Que este vaso pasa en relación con este órgano, ¿verdad? Eso sería lo topográfico. Exactamente. ¿Dónde pasa? Exacto. Las relaciones. Esa es la parte topográfica. Y además, ellos con este proceso de disección van desarrollando destrezas manuales, que en un futuro les va a servir, ¿verdad? Para cuando lleguen a los cursos de cirugía. Las otras carreras del área de la salud no hacen disección, ¿verdad? Porque ellos no tienen que desarrollar estas destrezas manuales, pero sí tienen que aprender, ¿verdad? Cómo se ve un vaso realmente, cuál es la diferencia entre una arteria y una vena, cómo pueden ellos diferenciar un órgano de otro, los músculos, los tendones. Entonces, eso solo lo va a dar el cuerpo humano real. Eso se ha visto a lo largo de la historia y a nivel internacional, que por más que sean modelos plásticos, por más que sean tabletas electrónicas que te sacan los modelos de manera virtual, ¿verdad? Eso es una herramienta que ayuda, pero nada de eso va a quitar la enseñanza con el cuerpo humano. ¿Cómo sustituir? Me imagino que también tendrá que ver un poco con sentir, digamos, con que, no sé, digamos, qué tanto puedan tocar, pero incluso sentirla con textura o verla. Eso es muy importante porque no es lo mismo la textura de un músculo que la textura de un tendón, no es igual cómo se palpa una arteria, cómo se palpa una vena, ¿verdad? Y cómo se ven, porque eso es cómo se ve realmente, ¿verdad? En los libros lo ven súper bonito, la arteria roja, la vena azul, ¿verdad? Pero realmente así no son. Entonces, esas diferencias hacen que nuestros profesionales realmente sean profesionales muy capacitados. Y que ya vayan con esa experiencia, entonces, de haber tenido un contacto con un cuerpo que, bueno, en este caso es sin vida, pero no llegarían como... Exactamente. Eso es algo muy importante porque nuestra universidad tiene una base humanista, ¿verdad? Y entonces, este cuerpo no es un cuerpo. Nosotros siempre instamos a nuestros estudiantes a que ese es su primer paciente. Entonces, ellos tienen que tratarlo con la ética y con el respeto que tratarían a cualquiera de sus pacientes. Entonces, eso hace una gran diferencia también. Y después, digamos, con el tiempo, o sea, ¿qué tanto uso le pueden dar, por ejemplo, a un cuerpo? Nosotros, para nosotros, los cuerpos que ingresan a nuestra universidad son sumamente valiosos. Entonces, intentamos darles el mayor uso posible, ¿verdad? Es un material invaluable realmente. Entonces, desde que ingresa, el cuerpo se empieza, se utiliza un año completo ahora para medicina, que es el proceso de disección. Luego, ya lo empiezan a utilizar las carreras del área de salud. Perdón, en ese año completo, aproximadamente, ¿cuántos estudiantes lo pueden...? Bueno, nosotros manejamos de 100 a 150 estudiantes de medicina, ¿ok? En segundo año. Entonces, todos ellos van a hacer la disección de los cuerpos. Nosotros trabajamos aproximadamente 10 estudiantes por cada paciente, por cada cuerpo, ¿verdad? Para que ellos puedan, en verdad, darle un provecho al máximo. Y también, perdón, es porque hay poquitos cuerpos, entonces, ¿tienen que ser 10 estudiantes o podrían ser? Realmente, esto es una muy buena proporción, porque a nivel centroamericano y suramericano, en general, a nivel mundial, la capacidad que tienen las escuelas de medicina de tener contacto con material biológico no es tan amplia. Nosotros tenemos una ventaja y es que tenemos este acercamiento y que podemos tener 10 estudiantes con un cuerpo. Por ejemplo, hay universidades que en toda su universidad tienen dos cuerpos nada más. Entonces... En los cinco años, digamos. Sí, ellos tienen solo dos cuerpos para las 200 personas que tienen en segundo año. O a veces tenemos universidades... Hay universidades en Sudamérica con mucha mayor cantidad de estudiantes y con mucho menor cantidad de material biológico disponible. ¿Por qué? Porque tienen problemas sociales de fondo, hay mucha trata de personas y eso. Entonces, todo eso hace que para las escuelas de medicina sea muy difícil obtener material biológico. Ok. Vamos a hablar un poquitito más, ¿verdad? Vamos a seguir conversando acerca de lo que es, en este caso, pues, el uso de cuerpos para fines académicos. Vamos a hacer una pausa. A ustedes los invitamos en casa a que se queden con Vivir Mejor. Ya regresamos. Los esperamos. Gracias por estar con nosotros en Vivir Mejor. Estamos conversando hoy con la doctora Jessica González. Estamos en la Escuela de Medicina y el tema de hoy es cuerpos que enseñan. Doctora, coméntenos un poco más acerca de este uso que se le da a los cuerpos con fines académicos. Luego de que el cuerpo es disecado por completo, pasa a otro laboratorio en donde tiene un mayor uso y es utilizado principalmente por los estudiantes del área de la salud. Entonces, ellos no hacen disección, pero sí utilizan ya esa prosección que hicieron los estudiantes de medicina. Entonces, ahí el cuerpo puede estar de uno a dos años. Luego de eso, nosotros hacemos una valoración del cuerpo y según los cursos que tenemos y las necesidades que tiene la escuela, se hacen disecciones más profundas o específicas de algo que tal vez no se ve a simple vista, un músculo o algo más especializado. Y después lo que hacemos es que hacemos cocción de los restos óseos. Esa cocción lo que ayuda es a que nosotros obtengamos toda la osamenta y con esto ya nosotros abastecemos nuestra osteoteca, que la osteoteca es una biblioteca de huesos. Y eso es muy importante porque los estudiantes tienen que saber cada uno de los huesos, poder distinguirlos, ver todos los accidentes óseos que tienen, ¿verdad? Que son todas las rugosidades, montañitas y demás, ¿verdad? Y entonces ya en hueso el cuerpo puede durar años de años. Entonces, la verdad es que intentamos darle el mayor uso posible. Ok. Y hablando ya específicamente de lo que es la donación, ¿verdad? Bueno, el programa o el proyecto que tiene la universidad. En el caso de la donación de cuerpo entero para la docencia y la investigación, no tenemos restricciones. Entonces, es indiferente si la persona es hipertensa, es diabética o que tiene algún cáncer, ¿verdad? No quiere decir que es una restricción para que él se pueda donar. No hay ninguna restricción, puede donar su cuerpo. Esto vendría a ser, perdón, porque así los estudiantes también podrían ver cómo se ve un cáncer. Exactamente. Esto realmente enriquece el proceso de disección y de estudio de los estudiantes y además enriquece todo el proceso de investigación que se hace. ¿Por qué? Porque los estudiantes y las personas ya graduadas pueden hacer la relación, ¿verdad? Entre lo que están viendo en la disección del cuerpo con la historia clínica del paciente. Entonces, realmente es muy provechoso. ¿Puede hablarnos un poco acerca de, justamente ya de este programa que tiene la Universidad de Costa Rica de donación de cuerpos? Ok. Bueno, realmente en la Universidad de Costa Rica siempre se han recibido cuerpos, ¿verdad? Para la donación, pero no estaba el programa inscrito propiamente, ni había todo lo que conlleva tener un programa, ¿verdad? Crearle una misión, una visión, trabajar constantemente en él. Esto nosotros lo inauguramos el 20 de agosto del año 2018. La idea de que tengamos el programa de donación no es que sea solo un ente que capta cuerpos, ¿ok? Ese no es el objetivo principal del programa. El programa tiene como objetivo principal crear una cultura de donación de cuerpos. Entonces, parte de nuestra labor social, ¿verdad? Como uno de los grandes pilares de la universidad, es poder crear esta cultura de donación de cuerpos y educar a la población. Tanto a la población universitaria como a la población en general, ¿verdad? De por qué es importante donar su cuerpo, de que esto tiene detrás una serie de valores, ¿verdad? De éticos, valores éticos, de tratar con dignidad del cuerpo. De que para nosotros es sumamente importante que nuestros estudiantes los vean como su primer paciente, ¿verdad? Entonces, siempre está rodeado de todo esto y tiene un gran marco de todo lo que es el altruismo, ¿verdad? Que implica donar su cuerpo para la ciencia y la investigación y saber que va a ser, después de la muerte, va a seguir siendo útil, ¿verdad? Y esto va a dar pie para que se puedan dar nuevos descubrimientos médicos y que podamos crear profesionales de mucha trascendencia y que sean éticos y que sean realmente profesionales muy capacitados en su campo. Sí, es una forma también, pienso yo, como de colaborar con la salud de las personas hacia el futuro, ¿verdad? A través de este aprendizaje. Claro, porque con los cuerpos que se obtienen del programa de donación y todo este material biológico, no solo estamos colaborando con la docencia, también se está colaborando con la investigación, porque a raíz de esto están haciendo proyectos de investigación que permiten evaluar variantes anatómicas de la población costarricense y ¿esto por qué es importante? Bueno, porque entonces resulta que la literatura explica que el recorrido de esta arteria, ¿verdad? Normalmente es por acá y que está colindando con este órgano o este otro y eso es importante para una cirugía. Pero resulta que se empiezan a hacer estos estudios en la población costarricense y los ticos tienen una variante anatómica y entonces en lugar de tener una, tienen dos arterias. O va por otro lado. O va por otro lado, exacto. Entonces eso va a ser de mucha importancia para el cirujano porque ya él teniendo presente eso va a tener más cuidado a la hora de hacer la cirugía y eso se va a traducir en menos complicaciones post quirúrgicas. ¿Qué requisitos tienen, digamos, para las personas que desean participar en este? Ahorita nosotros, bueno, hay dos tipos de donaciones. Uno puede donarse en vida, ¿verdad? Entonces tiene que ser mayor de edad. Normalmente nos llama al número de la universidad, ¿verdad? O a los contactos que tiene el programa de donación y entonces agendan una cita con nosotros. Y entonces ya una vez agendada la cita, vienen, se les da la charla de en qué consiste el programa de donación, en qué va a ser utilizado su cuerpo, ¿verdad? Cuál es el uso que se le da. Y si la persona está de acuerdo, entonces se les indica que pueden venir a otra cita o puede ser en ese mismo momento que traiga dos testigos, ¿ok? Y entonces con los dos testigos, que pueden ser familiares, ¿verdad? Pueden ser amigos o pueden ser conocidos, se llena todo un formulario de donación y entonces ya con esto queda formalizada la donación del cuerpo. Al paciente se le da un carnet de donante y sí se le explica que es muy importante que siempre lo ande con él. Que si no le quiere decir a todo el mundo que es donante, ¿verdad? Para la universidad, que por lo menos haya una persona o alguien allegado a él, ¿verdad? Que sí sepa que él es donante y que cuando él fallezca tiene que avisarnos a los números que están en el carnet, ¿verdad? Y entonces ellos nos contactan y entonces una vez que nos contactan nos ponemos de acuerdo, ¿verdad? Para poder ir a recoger el cuerpo. Ok. ¿Y la segunda? La segunda forma de donación es una forma indirecta, ¿ok? Entonces si resulta que su familiar falleció y usted sabía que él quería ser donante, pero no le dio tiempo de hacer todos los trámites, ustedes pueden donarlo, ¿ok? Entonces al ser familiar directo pueden hacer la donación igual con dos testigos y se hace igual, se llena todo el formulario y con esto ya queda formalizada la donación. Ok. Vamos a hacer una nueva pausa en nuestra conversación. Vamos a seguir conversando un poquito más acerca de este tema. A todos los que están viéndonos y oyéndonos desde casa, les invito a que continúen con más de Vivir Mejor en nuestro siguiente segmento. Buenas, bienvenidos a Salud en Movimiento. Mi nombre es Juan Manuel Camacho de la Oficina de Bienestar y Salud de la Unidad de Promoción. Hoy estamos en los circuitos que están por la parte de letras. Este es el ejercicio de la escaladora. Siempre es muy importante que cuando entremos al ejercicio lo hagamos con una buena posición y un buen agarre. Entonces se agarran primero con la mano y después entran los pies. Este ejercicio va a trabajar tanto los brazos como las piernas. Lo que tiene que hacer es que es un movimiento fluido donde estamos trabajando toda la parte del cuerpo en forma integral. Aquí es importante que podamos hacer unas tres series de unas 15 a 20 repeticiones y este ejercicio es muy adecuado para hacer un calentamiento. Recordemos que la actividad física es importante no solo para el cuerpo sino para la parte mental. Más ahora con tanto trabajo y tanto estrés en nuestro diario vivir. Sigan disfrutando con Vivir Mejor. Gracias por continuar con nosotros en Vivir Mejor. Hoy estamos en la Escuela de Medicina conversando acerca de la donación de cuerpos para fines académicos con la doctora González. ¿Cómo se resguardan los cuerpos durante todo este tiempo? Normalmente cuando el cuerpo ingresa a la universidad siempre se hace todo un proceso de identificación, se hace un registro fotográfico. Podríamos decir que cada cuerpo tiene un expediente una vez que ingresa. Entonces ahí están sus documentos de donación, ya sea porque lo donó un hospital o porque él se donó en vida o lo donó la familia. Entonces ahí está toda esa documentación. Además se hace un registro fotográfico para poder tenerlo identificado apenas llegó. Se le coloca un brazalete y después se le quitan todas las pertenencias que él tiene. Después de eso se hace todo el proceso de embalsamado. Se congela por 48 horas y luego se coloca en unos racks. Es más rápido. Y además ya el cuerpo no se tiene que introducir en ninguna fosa, sino que él está en su estante, en su camilla, ahí colocado, ahí está su historia clínica. Entonces además es más digno para el cuerpo. Y una vez que está ahí, entonces se va dando uso según las necesidades que tenga la universidad. ¿Cuáles son algunas de las dudas que le han manifestado las personas que quieren ser donantes o los familiares? Una de las dudas es cómo proceder una vez que fallece. Entonces una vez que el paciente fallece, el familiar que sabe que está donado debe de comunicarse con nosotros a la universidad. Y dependiendo de la causa de muerte, dependiendo de cuánto tiempo tiene de fallecido, qué patologías tenías asociadas. Entonces se puede llegar a un acuerdo con la familia, porque algunas familias quieren hacer un proceso de despedida, una ceremonia. Entonces la idea es que lleguemos a un acuerdo para ver cuándo es que podemos ir por él. No es que el paciente fallece y nosotros inmediatamente llegamos por él. No, siempre tenemos este respeto para que la familia pueda cerrar el ciclo, ¿verdad? Y pueda despedirse de él y entonces llegamos a un mutuo acuerdo para ver cuándo podemos ir por él. Cuando ya se cumple este tiempo, entonces nosotros va, ya sea el técnico o alguno de los integrantes del programa donación, ¿verdad? Vamos, recogemos el cuerpo, lo traemos y ya se hace todo el proceso aquí en la universidad. ¿Los cuerpos pueden ser, a ver, tienen que ser muerte natural o puede ser, digamos, con un accidente trágico? Sí, si fuera como un accidente de tránsito o eso, sí se puede, solo que siempre tienen que ir al poder judicial antes, ¿ok? Entonces, si la muerte es desconocida, por ejemplo, es un paciente que había sido donante, ¿ok? Y entonces él se donó y resulta que falleció en la casa y las causas de muerte no están muy claras, el paciente probablemente va a tener que ir a la judicial, ¿verdad? Y entonces ahí van a tener que hacerle todos los análisis que son requeridos y una vez que el poder judicial ya hizo los análisis, entonces ellos nos avisan y entonces, o la familia nos avisan, bueno, ya nos entregaron de nuevo el cuerpo y entonces ahora sí la universidad va por ellos. No hay ningún problema si el cuerpo es autopsiado o no, porque a veces los donantes no saben si después de que les hicieron la autopsia igual pueden ser donados o no, igual si después de que les hicieron la autopsia ellos, este, se quiere respetar, ¿verdad? Su deseo de ser donante, nosotros vamos, los recogemos, igual va a ser de mucho provecho. Y si una persona se anotó primero para ser donante de órganos, después también podría, o sea, podría ser donante de las dos. Puede ser donante de las dos. Una no excluye a la otra. En nuestro caso, si es donante de órganos, puede ir, llega al hospital, dona los órganos que él quería donar, ¿verdad? Y después, entonces puede venir acá a la universidad. Igual se puede aprovechar para nivel, para lo académico. Exacto. Digamos, aunque no venga, digamos, por ejemplo, con los ojos, las córneas. Exacto. Va a ser muy útil para la docencia y para la investigación de igual manera. Las personas a veces preguntan si una vez que se donaron pueden rectificar su decisión y sí, sí lo pueden hacer, ¿ok? O sea, si usted firmó papeles para ser donante y resulta que en el transcurso de dos, tres años lo pensó mejor o por A o por B razón ya no quiere ser donante, nada más nos llama y nos dice, bueno, vea, es que yo soy fulanito de tal, yo tengo carne de tal, ¿verdad? Y entonces vieras que me gustaría ya no ser donante, entonces podemos hacer una cita y se elimina el formulario de donación. Ok. Hay otro aspecto que me pareció interesante, que usted lo estaba comentando ahora que estábamos en el corte, que es ese cambio o ese respeto que se le da a los cuerpos, de manera que incluso solo se descubre la parte del cuerpo sobre la que los estudiantes van a trabajar. Sí. El personal de salud normalmente está muy acostumbrado a tratar con la muerte, con el paciente día a día, y entonces pueden llegar a despersonificar, ¿verdad?, a la persona que tienen ahí. Entonces, parte de lo que el programa de donación ha estado trabajando es que nuestros estudiantes siempre traten con mucha ética y con mucho respeto a todos los cuerpos que se encuentran en los laboratorios. Parte de eso es que mientras se hace el proceso de disección con los estudiantes de medicina, entonces se les está solicitando, se les pone como un campo quirúrgico y que solo tengan descubierta la parte en que van a trabajar, ¿verdad? Con esto garantizamos que se está cubriendo el resto del cuerpo y estamos guardando la dignidad, ¿verdad?, y el respeto. Y se les prohíbe tomar fotografías. Se les prohíbe, exactamente. Está prohibido tomar fotografías, al menos que sean con fines académicos, ¿verdad? Las fotografías normalmente nunca sale la cara del paciente, ¿verdad? Nunca tampoco. O sea, los pacientes donantes son totalmente anónimos. Entonces, por investigaciones, por procesos de docencia y demás, nunca saben los estudiantes ni nadie qué paciente es, ¿verdad? O sea, no es que saben qué es Pedro Pérez, ¿verdad? O sea, no. Ellos no tienen acceso a esa información, el paciente es totalmente anónimo y en artículos científicos o en publicaciones que se hagan, nunca sale ni la cara ni tampoco ningún rasgo que pueda identificar al paciente. Esos son totalmente anónimos. ¿Qué visión tienen de futuro para el programa? El grueso de los cuerpos que ingresaban a la facultad eran no reclamados, ¿verdad? Que por ley general de salud, el artículo 79 de la ley general de salud indica que los cuerpos de hospitales o centros de salud que no son reclamados pueden ser donados a instituciones académicas. A lo que llevamos del año, tenemos aproximadamente 80 formularios de donación firmados y nuestro objetivo es que el 100% de los cuerpos que nosotros manejamos en la escuela sean 100% donados. Que no tengamos que recurrir a los cuerpos no reclamados y no porque no sean dignos o porque no sean igual de provechosos, sino porque creemos que éticamente lo ideal es trabajar con cuerpos que sea su decisión ser donados. Sí, que es lo que también ustedes nos comentó al principio, ¿verdad? Que están buscando también como programa, ¿verdad? Exacto. Crear esa conciencia en las personas, altruista, por decirlo así, de donar. Y sí es posible porque hay universidades en otras partes del mundo, por ejemplo en Japón, universidades en Japón que el 100% de los cuerpos que utilizan son solamente donados. Entonces, esa es la idea, poder transformar que el 100% de los cuerpos que ingresan a la universidad sean donados. Para el beneficio de la ciencia. Para el beneficio de la ciencia y de la docencia, porque estos cuerpos, como hemos hablado ahora en el programa, no solo lo aprovechan los estudiantes de todo el área de salud de la universidad, sino que esto se va a traducir en que estamos graduando farmacéuticos, nutricionistas, médicos, enfermeras, ¿verdad? En fin, todo el personal de salud con un nivel, ¿verdad? Mucho mayor, que eso se traduce en que cada uno atiende mucho mejor a sus pacientes, pero además eso se puede traducir en investigación, en avances médicos, en mejoras quirúrgicas, en mejores implementos utilizados en la medicina, ¿verdad? Para la población costarricense en general. Así es. Muchísimas gracias por compartir con nosotros de esta información. Ojalá las personas en casa les haya sido de provecho. Muchas gracias. Gracias por su compañía el día de hoy. Si desea más información acerca de este tema, comuníquese con el programa de donación de cuerpos de la Escuela de Medicina de la Universidad de Costa Rica a los teléfonos 2511-8249 o 2511-8295. Recuerde también que esto es una oportunidad para cuidar su cuerpo y así vivir mejor. Hasta la próxima semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!